Gaby Espino resume el espíritu de las grandes actrices venezolanas, por eso no es gratuito su éxito. Con los años ha sabido mantenerse y lograr un importante lugar en la industria del entretenimiento. Una pausa en su agitada agenda laboral hizo posible este encuentro. Ella confiesa que está en el mejor momento de su vida después de conquistar sus miedos y aplacar todas sus tormentas. Relajada, cercana, feliz y después de tantos años, hoy con nosotros Gaby Espino. Así nos abre las puertas de su casa y expresa su emoción al sentir que con esta entrevista está un poco más cerca de su Venezuela de siempre. ¿Cómo estás? Mira, primero estoy feliz porque estoy aquí sentada contigo que me emociona muchísimo hacer una entrevista contigo, admiro muchísimo tu trabajo. Tengo mucho mucho tiempo que de alguna manera no me comunico con los venezolanos así, o sea, así tan rico, tan natural, en una conversación tan sabrosa. Así que estoy muy contenta y muy agradecida, muy honrada de que estés aquí conmigo. Después de una carrera tan exitosa, de constantes proyectos y mucha presión, ¿cómo se siente emocionalmente en la actualidad? Y pues te puedo contar, estoy contenta, estoy plena, tengo la bendición de hacer todos los días lo que amo, me levanto todos los días a poder hacer lo que lo que me gusta y eso me llena de mucha felicidad. Tengo mis hijos, estoy estable, o sea, a todo nivel. Creo que estoy pasando un momento bien, bien importante en mi vida. Yo siempre digo, estoy en el mejor momento de mi vida, pero creo que en este momento me siento, no, creo no, estoy completamente segura. Este es uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy bien a nivel profesional, mis hijos están en una edad que me los estoy disfrutando muchísimo. Tengo un equipo con el que he podido manejar mis tiempos, mi agenda, la parte personal y la parte profesional. Entonces, como que todo ya engranó y estoy como en un momento bien bonito. Por supuesto, siempre buscando cosas, o sea, siempre queriendo más, siempre explorando. Yo creo que lo más importante es despertarte y poder hacer lo que te guste, no importa qué. O sea, hoy en día yo actúo, conduzco, soy emprendedora, empiezo a hacer mis negocios y no sé qué estaré haciendo en cinco años, pero estoy segura que voy a estar haciendo algo que me apasione y que me guste, que me llene de felicidad. Y esa transición de felicidad en la cual hoy estás cosechando y que has mantenido, ¿toma tiempo? ¿O habías querido estar así? La felicidad es el camino. O sea, yo creo que no, nunca llegas a una meta. Yo creo que lo importante es disfrutarte el camino y gozarte todo el proceso, ¿no? Y como todos los seres humanos siempre tenemos altas, bajas, curvas. Me fui de mi país y eso es una curva. Siempre, yo soy una persona, y siempre lo digo, muy, muy bendecida porque he podido trabajar en lo que me gusta y siempre se me han ido dando las cosas, pero sin embargo, eso no quiere decir que no hayan subidas, bajadas, curvas. Entonces, bueno, yo me he ido disfrutando del camino y como te digo, ahorita estoy tranquila a lo mejor porque van pasando los años y uno se va tomando las cosas con, no sé, viendo la vida desde otra perspectiva, tomándose las cosas con más calma, mucho más relajado. A lo mejor antes me importaban más ciertas cosas o me estresaban mucho más y ahorita me lo tomo mucho con calma. Le doy prioridad a otras cosas. Entonces, por eso me siento feliz porque mis prioridades han cambiado a medida que van pasando los años y creo que para todos es normal. Y bueno, creo que la edad me ha pegado bien, estoy tranquila. Dicen que cuando uno tiene un proceso, por ejemplo, cuando uno está en búsqueda de tantas cosas, uno se vuelve muy exigente y los procesos con uno mismo pueden ser bastante inclusive, bueno, un contraste muy fuerte con las emociones. Hasta ahora, ¿cuál ha sido, crees, que has sobrepasado o cuál ha sido tu mayor exigencia contigo misma? ¿Te consideras una mujer exigente? ¿Sigues siendo tan exigente como la gente te ve? No sigo siendo tan exigente. Siempre fui muy exigente. O sea, a mí me encanta esa parte de mí de ser exigente, de exigirme más cada día, pero soy un poquito más condescendiente conmigo misma. Me trato con más amor que antes y lo repito, creo que eso te lo va dando los años, te lo va dando la vida, te lo va dando la madurez. Le doy prioridad ahora a otras cosas como mi tranquilidad. O sea, a lo mejor antes, no sé, me enganchaba con un proyecto, quería hacer esto, lo que implicara, si era mudar. Hoy en día escojo muy bien los proyectos porque implican muchas cosas. Yo tengo dos hijos y para yo irme de mi casa tantos meses, antes los proyectos eran mucho más largos, afortunadamente hoy en día son mucho más cortos, entonces vale más la pena irte, pero sin embargo escojo muy bien los proyectos para irme de mi casa, organizar todo. Yo no muevo a mis hijos de su núcleo, sí, y no los voy a cambiar por tres meses, cuatro meses de colegio para pasarlos a otro país, no. Eso implica yo estar viniendo cada cinco días, o sea, cada fin de semana agarrar. El año pasado yo hice una serie y agarraba cuatro aviones a la semana para venir a ver a mis hijos. Lo hago con todo el amor del mundo, pero lo que te digo es, ya hoy en día escojo mis proyectos con más tranquilidad. No agarro todos los proyectos, no me lleno el año. O sea, trato de organizarme. Creo que mi vida personal para mí es lo más importante y mi tranquilidad. Entonces sí, por supuesto que mi profesión la amo, me llena muchísimo, pero ya encontré como un balance y eso me daba mucha paz. Que a lo mejor antes cuando uno estaba creciendo era como... Una ansiedad de querer llegar. Sí, tal vez no una ansiedad, pero era como una cosa, ya, eso era parte de mí. Yo me despertaba y ya era una carrera hacia adelante. Que eso fue positivo, porque a lo mejor logré muchas cosas gracias a ese ímpetu y esas ganas, ¿no? Pero ya llegué a un momento que, chévere, hago lo que me gusta por... O sea, yo quiero llegar a viejita haciendo lo que me gusta por pasión, por vocación y no por necesidad. Entonces quiero estar tranquila, quiero disfrutármelo, disfrutarme de mis hijos. Estoy haciendo mis negocios por acá, por allá invirtiendo, para no depender toda la vida de esto que es tan efímero, ¿no? Y nada, disfrutándome el camino. La verdad que estoy muy contento. Tengo aquí más o menos una vida tranquila, con mis chamos y ya. Has pasado por estos procesos que bien dices tú de búsqueda, de encontrarte, de generar tu espacio para que tus hijos nazcan y crezcan en la tranquilidad que realmente ofrece un hogar. Has pasado por sub y bajas, por ejemplo, de tomarte exigencias con tus proyectos, como le dices tú. Pero tocaste un tema en algún momento que nos pudo haber preocupado, que es el tema de la depresión. Un tema que inclusive es muy sensible para la opinión pública. Un tema que inclusive es tabú cuando uno lo hace público. ¿Cómo has manejado un poco este tema que sin duda a ti te ha trastocado en algún momento de tu vida? Pero sobre todo, ¿cómo pudiste salir airosa o aprendiste desde este proceso? Mira, hoy en día, siendo figura pública siempre estamos expuestos, y tú lo sabes, expuestos a todo y a las críticas, a las palabras de miles de personas. Y yo creo que cuando uno va naciendo, uno va creciendo en este medio, se te va haciendo la piel como el callo más duro. Y no importa, o a veces sí, a veces no te vas acostumbrando. Pero a través de las redes sociales todo ha cambiado. Es una exposición, una locura. Y más allá de ser figura pública, yo creo que se han creado unos estándares de comparación bárbaros. Una fantasía en las redes sociales, unas cosas que no son reales. Que a veces hasta nosotros mismos caemos. A la hora de, voy a poner una foto, esta no, porque entonces van a decir, o sea, y cuando yo me encuentro en ese momento diciéndome eso a mí misma, yo digo, ya va, espérame. O sea, no. Y a veces uno es juzgado muy fuerte por los demás. Somos seres humanos, a veces nos afecta. Yo creo que lo más importante, para mí lo más importante es nutrir tu espíritu, o sea, nutrir tu alma. Eso que me hace feliz a mí, estar con mis hijos, irme de vacaciones, compartir con mi familia. Yo soy una persona muy familiar y creo que eso a mí me sacó, me sacó adelante. Yo tuve un proceso, bueno, una subida de peso impresionante por problemas de salud, de problemas hormonales. Y eso me generó muchísima inseguridad, porque yo estoy en un medio que te, o sea, está siendo observado, juzgado constantemente. Y eso me generó inseguridad como mujer, como ser humano. Y mira, lo que me hizo equilibrar otra vez, lo que me hizo poner, o sea, llegar otra vez a tierra, es eso que yo tengo. Eso que yo tengo en tierra, que son mis hijos, que son mi familia, que es mi vida real. Y me ocupé y ya, y resolví ya, y me puse con médicos y empezamos a hacer ejercicios. La pandemia me ayudó muchísimo. Creo que la cuarentena, la pandemia, cada ser humano lo utilizó para lo que su alma lo necesitaba. Yo necesitaba tiempo, necesitaba tiempo para mí, necesitaba tiempo en mi casa, me lo disfruté muchísimo. Tenía tres o cuatro años sin parar y por eso te digo que hoy en día, y esto pasó después de la pandemia, escojo bien mis proyectos pensando en mi bienestar y en el de mi familia y mi tranquilidad. Entonces, bueno, ese proceso, digamos, de depresión que, gracias a Dios, pude solventarlo y pude salir rápidamente y aerosa de todo esto, fue durante la pandemia. Entonces fue como entrar y pasarlo y curarme porque tuve el tiempo y lo entendí y lo concienticé. Me está pasando esto y fue maravilloso. El tiempo para mí de la pandemia fue un regalo. Justamente tomando ese punto de alzarte frente a la dificultad, esto es una pregunta tal vez un poco profunda que puede develarnos un poco en quién crees, quién te fortalece y justamente hacia dónde me quiero dirigir. ¿Quién ha rescatado a Gavispino? ¿Quién ha sentido que a través de las cosas, de la esencia, de la energía, puede fortalecerte? ¿En quién te guías cuando realmente hay ese sacudón emocional de la cual todo o nadie escapa? Mira, yo, por supuesto, creo en Dios. Definitivamente, como lo llamen Dios o como sea, hay una fuerza poderosa, mucho más grande que nosotros. Pero ¿quién me saca a mí? ¿Quién me da fuerza? ¿Quién me saca hacia adelante? Yo creo que mis hijos. Mis hijos. Mis hijos. O sea, yo soy solita con mis hijos. Yo me separé, bueno, dos veces, ustedes lo saben. Para nadie se creó. Y yo estoy sola con mis chamos. Entonces, yo creo que yo tengo esa personalidad y ese empujón hacia adelante porque yo soy sola con mis hijos. Gracias a Dios tienen dos grandes papás. Yo, mira, me gané un premio porque tienen dos grandes papás, dos hombres que son grandes papás. Pero al final estoy yo con mis hijos. Entonces, yo los tengo a ellos. O sea, yo tengo a sus papás, ellos tienen a sus hijos chéveres, pero al final mi vida con mis hijos es mi vida con mis hijos. Entonces, yo tengo que echar para adelante. Cuando tengo una dificultad, ese es mi motor. Por supuesto, Dios. O sea, he criado a mis hijos creyendo en Dios y he criado a mis hijos con todos esos valores. Y, pero para mí, la fuerza más grande de mi vida son mis hijos. Hablamos sobre fortalecerte un poco y generarte esa piel de cuero que puede venir con la crítica. Pero, ¿cómo haces cuando esa crítica inclemente salpica, tal vez, a ese círculo que forman tus hijos? Cuando la línea ya transgresora puede evadir un poco tu equilibrio. Porque, bueno, he visto personalidades perdiendo justamente el equilibrio a través de la experiencia en las redes sociales. ¿Cómo manejas un poco cuando tus hijos son blancos sabiendo que la que realmente tal vez pueda o tiene que recibir la crítica es tú? Sí. Tú sabes que yo no, yo desde que nacieron traté de no exponerlos mucho. Porque al final era su decisión estar en el ojo público o en las redes sociales, ahora que comenzaron las redes sociales desde que ellos nacieron, digamos. Y eso iba a tener que ser decisión de ellos, no mi decisión. Por supuesto que yo no es que los esconda, pero no los expongo tanto. A medida que han ido creciendo, ellos mismos han decidido salir en los stories o montar esta foto. Y poco a poco, porque no los estoy escondiendo, pero no los estoy sobreexponiendo. No tienen redes sociales, esas que dicen Oriana, no soy ninguna, es de mis hijos, todavía no tienen redes sociales. Tienen, bueno, lo que hacen los bailecitos y eso, sí. TikTok. TikTok, pero no tiene Instagram, no tiene nada. Es un tema que vamos a ir manejando. Me parece que está, ella me dice, mis amigas tienen. Y claro, a lo mejor ya las amigas tienen, ya están en edad, pero es un tema. Sobre todo cuando son hijos de personas públicas, porque yo siento como mamá protectora que no está preparada para recibir comentarios de pronto negativos. Porque como hablábamos, uno se va curando en el camino. Ella es una niña. Bueno, Nicolás está más chiquito, menos tiene redes sociales. Pero pues me va a tocar el tema. Me va a tocar ahora, digo, sobrellevar este tema porque en algún momento va a tener redes sociales y va a tener ese contacto. Pero yo le he criado, mira, con, a mí me gusta mucho la comunicación que tengo con mis hijos porque es bien real. O sea, ellos saben, yo, ellos no han estado tan involucrados en el trabajo de nosotros del día a día porque no han crecido así. No son de los que vienen al set conmigo y están metidos. Nunca los llevé, de pronto un sábado en un proyecto habrán ido una vez a cada proyecto. Pero no son de esos niños que han estado en set, ¿me entiendes? Y que se han criado en set. No les llama la atención, pero saben que es lo que hace su mamá, saben que es lo que hace su papá. Y siempre he sido clara con ellos con respecto a las opiniones de las personas y está bien. O sea, no podemos juzgar a las personas que te están o criticando o diciendo algo porque pues cada quien tiene su opinión. Entonces los he ido criando con esa fortaleza también. Gabi ha podido manejar la presión de los medios con su vida, pero también ha sabido ser cuidadosa con los comentarios que pueden suscitarse. Ella está clara del poder de los medios y los grandes efectos que tiene en su trabajo. No soy alejada, no es que sea alejada de la prensa. Yo siempre digo, yo, a mí me gusta, o sea, yo siempre estoy abierta a la prensa y además yo estoy siempre agradecida a la prensa. O sea, sin la prensa no somos nosotros, no existimos nosotros los artistas, ¿no? Pero siempre me gusta ir a la prensa cuando tengo algo que contar, cuando tengo una noticia, cuando tengo un proyecto. No para que solo que me apoyen en el proyecto, sino para contarte de mi proyecto, para contarte lo que estoy haciendo. No soy de las personas que está constantemente, primero no soy como de, bueno, y tú me conoces, de chismes, de cosas, de hablar por hablar, no. O sea, me gusta que salga algo de Gaby Espino en la prensa cuando hay alguna, hay el contenido. Si lo veo desde ese punto de vista que me lo estás preguntando, sí, de pronto ha sido también para cuidar mi entorno, para cuidar a mis hijos, es lo más importante de mi vida. Pero no lo hago así premeditadamente y así, no, simplemente yo creo que es algo que es natural. Me gusta hablar con la prensa, por supuesto que sí. Me gusta contar algo que está pasando, real, me estoy haciendo esto, estoy en este proyecto. Y de resto, no hay más nada que hablar. ¿Qué vas a hacer en diciembre? Sí, ¿cuáles son tus deseos de Navidad? También, ¿me entiendes? Pero de resto sí, trato de proteger a mi familia. Hablando sobre tu carrera siempre crecida, vertiginosa, exitosa, ¿sientes que en algún momento dejaste algo en agenda, pendiente? No, me queda mucho tiempo todavía. Por hacer todo lo que me queda en agenda. Pero por ejemplo, la juventud, el tema de, no sé, dedicar tu tiempo a algo, ¿cómo has sentido un poco tal vez esa carrera tan escalonada que has tenido en buena forma para tal vez dejar otras cosas a un lado? Mira, yo creo que todo ha sido un proceso y ha sido para mí en esta vida el proceso perfecto. Te han sido etapas, yo tuve mi carrera, la comencé en Venezuela y fueron etapas maravillosas que si yo tuviera que volver a hacer en mi carrera, la volvería a hacer así. De esa forma, con ese comienzo. Yo comencé en Nube Luz, imagínate qué mejor escuela, además qué hermosos recuerdos. O sea, tengo un comienzo muy bonito, o sea, y con mucha formación viví cosas hermosas, o sea, que lo volvería a repetir. Pero son procesos, o sea, estuve un tiempo en Venezuela. A los 21 años ya yo estaba protagonizando, o a los 20 años estaba protagonizando en Miami. Y ya luego, a partir de que salí a Miami, empecé ida y vuelta a Venezuela y comencé a dar la vuelta por todos los países. O sea, estaba en Colombia, en México, en Estados Unidos, volví a Venezuela. Nunca me desligué de mi país, por supuesto. Seguí trabajando en Venezuela, pero estaba ya trabajando internacionalmente. Hubo un tiempo que yo dije, mira, quiero establecerme. Es cuando comenzaron a hacer las exclusividades de los canales, que a mí me habían ofrecido firmar exclusividad con Telemundo, con otros canales. Y yo no quería, porque yo quería seguir conociendo todos los canales donde se hiciera contenido en español, ¿no? Entonces yo, no, todavía no he trabajado en tal canal. O sea, yo me ocupé de trabajar en todas partes. Y cuando ya había dado la vuelta varias veces, por todos los países donde se hacía contenido en español, dije, bueno, ya quiero establecerme en un solo sitio. Firme con Telemundo hace ya 14 años. Y dije, nada, me quedo en un solo sitio. Tengo a mis hijos, o sea, ya estaba, ya quería tener hijos, ya establecerme. Bueno, Telemundo resulta que produce en Colombia, en México. La primera ya fue en otro lado, o sea, nunca me quedé en Miami. Pero bueno, traté de establecerme en un solo sitio. El hecho de estar en una sola empresa te da también una seguridad, de alguna manera, te sientes en un solo sitio, porque la verdad yo vivía en todas partes. A pesar de que tenía mi base, creo que eso siempre me mantuvo en tierra, tener mi apartamento, mi casa en Venezuela o en Miami, eso hacía que estuviera un lugar. A pesar de que estuviera el año entero en otro país. Pero todo fue como proceso. Entonces, obviamente, en los años en Telemundo hice muchísimas cosas. Pero no podía hacer otras, no podía trabajar con otros canales, o de pronto no podía hacer series. Ahora que comenzaron las plataformas digitales, estaba con Telemundo y no podía trabajar con otra gente. Ya no estoy con Telemundo, o sea, ya tengo... Un poco más de libertad. Sí, tengo un poco más de libertad. Profesional. Sí, de hecho, no estoy con Telemundo como exclusiva, pero terminé el contrato de exclusiva y inmediatamente hice novela con Telemundo. Y sigo haciendo premios Billboard. Entonces, pero tengo más libertad de poder hacer ahorita, que están haciendo tantos proyectos en plataformas digitales, que tienes la oportunidad de hacer dos meses aquí, dos meses acá, o sea, en cada país. Eso me parece maravilloso. Entonces, todo forma parte de un proceso. Esos 14 años que estuve en Telemundo, hice muchísimas cosas, aprendí muchísimo, trabajé en diferentes países, pero estaba con esa empresa. Ahora me queda mucho más por hacer también. Pero me refiero cuando hay tareas pendientes. Tal vez puede ser, yo te puedo decir, ¿Venezuela es una tarea pendiente? ¿Venezuela es una tarea que está en agenda? Venezuela es una tarea pendiente. Y es una tarea pendiente porque yo me muero, porque mis hijos conozcan la Venezuela que yo conocí, la Venezuela que yo viví, la Venezuela que extraño tanto. Tal vez no conozcan la misma, así literalmente, pero sí quisiera que vivieran todo eso bonito que yo recuerdo de mi país. Y por supuesto que es una tarea pendiente, sobre todo con Nicolás que no conoce a Venezuela. Con respecto un poco a la Venezuela que dejaste, ¿añoras algo de esa Venezuela que Gaby dejó? ¿Eso te ha impedido que fijarte en esa Venezuela pasada, tal vez no conozcan la actual, que estés tal vez un poco distante de la actual? ¿Tú sabes qué? Yo creo que a veces cuando las cosas te duelen mucho, uno tiende a protegerse y a, no sé cómo explicarlo, no a sacárselo del corazón porque jamás me he sacado mi país del corazón, nunca. Aunque me sientan lejos, aunque yo no esté tan cercana de pronto con las cosas que están pasando en Venezuela. Pero yo creo que cuando te duele tanto algo, como que te alejan un poco. Yo extraño mucho a Venezuela, pero lamentablemente no puedes extrañar lo que ya no existe. Yo extraño la felicidad que yo tenía en Venezuela, extraño lo feliz que era lo que vivía en mi país. Y aunque yo me regrese mañana, no lo puedo vivir. Pero ¿volverías en algún momento? En una de tus declaraciones contundentes dijiste que no volverías más. No, bueno, imagínate, eso fue, y lo estábamos conversando ahorita. A raíz de la muerte de Mónica, me entrevistan y me entrevistan además, me dan la noticia y me entrevistan en la misma llamada. Y nunca dije no vuelvo más. Dije no, no, no quiero ir más hasta que esto cambie. Porque me da miedo, soy un ser humano. Me da miedo, me daba miedo en ese momento, creo que mi hijo estaba recién nacido, me daba miedo mis hijos, me daba miedo que me pasara algo a mí. Te conectaste con el dolor. Claro, totalmente. Me dio mucho miedo. Y esa época, Luis, era la época de más, ¿te acuerdas que era la más inseguridad, el mayor miedo? La gente tenía terror de salir de la casa. Ya yo vivía aquí, pero tenía toda mi familia allá. Por supuesto que volvería, es mi país. O sea, yo nunca me lo he sacado, nunca, nunca me lo he quitado del corazón. A veces yo le cuento a mis hijos anécdotas, o sea, mis vivencias. Es un país tan diferente. Yo vivo en un país maravilloso, un país que me ha dado muchísimas oportunidades, al que yo estoy agradecidísima. Pero tu país es tu país. Entonces, cuando yo le cuento a mis hijos, o sea, es como que no, ellos como no entienden. O sea, nuestro país es muy especial, muy especial. Los venezolanos somos muy especiales. Y a donde llegamos, a donde sea que estemos los venezolanos, siempre marcamos esa pauta especial. Y la gente lo dice y nos hacemos sentir. Una de las grandes fortalezas que el público venezolano te sigue viendo, no solamente por tu éxito, y lo hablábamos también, era tu acento. Tu acento no se ha perdido, trabajando en tantos países con personalidades de otras nacionalidades. Hay un reflejo importante en el país que mantienes. ¿Lo has cultivado? ¿Es una cuestión que te lo has propuesto? ¿O es natural? No, yo creo que yo tengo Venezuela tan adentro, en el pecho, en el corazón, que no... ¿Cómo no se te ha pegado un parce, un cuate? No sé, no sé, no sé. Yo soy bien venezolana. A ver, cuando me exigen por trabajo, Gaby, aquí neutro, neutro, este... Trato... A ver, mi neutro trato, porque los neutros son neutros de neutro. Aquí dicen neutro, entonces se van hacia el mexicano o hacia el otro, no es neutro. Yo creo que la neutralidad realmente es pronunciar todas las letras, que nosotros, honestamente, nos comemos la mitad de las letras en las palabras. Pero bueno, eso lo trato de hacer cuando estoy trabajando. Y cuando estoy normal, soy yo. O sea, yo, venezolanísima. ¿Qué costumbres hay aquí en casa? Todas. ¿Nicolás sabe lo que es? Todas. Las ayacas, la arepa, el niño Jesús, los aguinaldos. Cuando hacemos la carta del niño Jesús, hacemos los aguinaldos y vienen, tocan cuatro. ¿Qué otra cosa? Las arepas en la mañana. No, las arepas. Bueno, las arepas. Mi hijo es cubano-venezolano, de familia cubana y venezolana. Entonces las arepas, por supuesto, no pueden faltar. No, sí, es como si fuera una casa en Caracas. Igual. Bellísimo. Como, a todo el tema de tus ex-exposos, tus hijos, ¿cómo pudiste equilibrar, tal vez, la emocionalidad de separarte, de mantener una familia, entre comillas, porque es lo que se ve y lo que me ha reflejado, una familia feliz, pero también conciliar con los carácteres, las personalidades de dos personas tan distintas que además también están expuestas. ¿Cómo se vende esa familia? ¿O cómo es esa familia, mejor dicho, frente a la realidad, Gaby? Mira, ha sido un proceso como todo. Yo creo que cuando, obviamente, te acabas de separar, no sabes cómo va a ser. O sea, no sabes cómo va a ser de pronto la otra persona. Y yo creo que aquí se trata de tener madurez de adulto, dejar un poco el ego de adulto y pensar más en ese amor que existió en algún momento y que definitivamente se transforma. Y no es una cosa, no es un cliché, es real. Es real porque, te lo digo yo, yo lo he vivido y yo, mira, a mí lo que más me importa es la estabilidad mental de mis hijos, la salud mental de mis hijos, la felicidad, el bienestar de mis hijos. Y siempre y cuando las personas que están, o sea, en este caso, Jean Carlos y Cristóbal, son unas personas que le aportan a mis hijos y que son unas personas positivas, yo doy todo. O sea, yo soy pro-papá. Además, soy pro-papá, o sea, sé 100% que un niño necesita a su mamá y a su papá. Y la bendición que nosotros hemos tenido y que ha sido un proceso bien bonito, que al principio, cuando nosotros nos separamos, cuando yo estaba con Jean Carlos o cuando pasaron, nosotros pasamos años juntos, Jean Carlos y yo, 6, 7 años, y luego nos separamos. A pesar de que todo es parte de un proceso, siempre fue positivo. Tanto Jean Carlos en la vida de Cristóbal, que al principio es como, ok, es difícil, pero a medida que Cristóbal se dio cuenta lo que era Jean Carlos en la vida de Oriana y lo que le aportaba a su hija, lo positivo que le aportaba a su hija, tú le preguntas a Cristóbal hoy en día porque Jean Carlos lo adora y le agradece, ¿me entiendes? Y es una cosa de agradecer. Yo a Jean Carlos siempre voy a estar agradecida por el amor y por hacer de papá. Ella tiene dos papás y siempre lo dice y en el colegio lo dice, yo tengo dos papás. Además, dice, además tengo que hablar con dos papás, me castigan dos papás, o sea, todas con dos papás y si uno no está de acuerdo, el otro tampoco. Entonces ha sido bonito, ha sido un equipo y gracias a Dios me tocó porque yo he visto casos bien difíciles y también yo creo que ha sido gracias a que yo he fluido con todo esto porque si yo de repente no pensara así las cosas no hubieran terminado así con ellos, o sea, no sería este equipo que hemos formado. Pero para mí lo más importante es la tranquilidad de mis hijos, la estabilidad de mis hijos. Aquí no hay te toca a ti que si te toca tal fecha, aquí tú tienes un mejor plan, llévatelo. Yo tengo mejor plan, me los voy a llevar yo. Vamos, o sea, no hay, o sea, gracias a Dios, no hay esas limitantes, ¿me entiendes? Aquí llegan, vienen, comen, ¿qué hacemos? Vamos, o sea, y han estado hasta Jean Carlos, Cristóbal, los niños, o sea, han estado los hermanos de Oriana, Paula y eso es bonito. Entonces el día de mañana yo quiero eso, que mis hijos, oye, hayan crecido saludables a nivel mental, que hayan crecido con una familia chévere, con una familia unida y al final eso fue lo que yo vi. Mis padres fueron separados y se volvieron a casar y estaban los cuatro, ¿me entiendes? Y yo me crié con esa bondad en mi hogar. Y tú, querida, el tema, yo sé que es un tema siempre muy profundo hablar del amor porque bueno, uno tiene esos desvanes, uno vive buscando realmente. Uno vive buscando la felicidad. Exactamente. Y uno vive buscando el amor independientemente cuando las fracturas. Pero yo entendí y eso también me ayudó muchísimo en la pandemia, que nunca voy a encontrar el amor si no lo tengo yo y si no me siento plena y si no me siento feliz. Y yo hoy en día siento, por eso digo que estoy como en mi mejor momento porque hoy me siento feliz yo y estoy segura que me va a llegar la persona correcta porque yo me siento feliz y eso es lo que me va a llegar. Pero la estás buscando ¿Estás en búsqueda o estás en un momento en que? No, es que no hay que buscar. Si tú te sientes pleno y si tú te sientes, o sea, no tienes que esperar que te den para dar las gracias. Entonces no tienes que sentirte amado hasta que no tengas el novio. O sea, no, yo me siento amada, yo me siento feliz, yo me siento plena. Sí. Y va a llegar la persona correcta. No es que nunca haya salido con nadie, claro que sí. O sea, yo he salido con gente. De hecho, tuve una relación, mi última relación fue también de años, pero pues las cosas no se dieron por distancia y pues ya me llegará la persona correcta. Mientras tanto, me gusta estar como estoy, estoy contenta, para nada cerrada el amor, me fascina estar en pareja. Siento que es el mejor estado del ser humano. Pero bueno, las cosas llegan cuando estás listo y bueno, cuando esté lista, llegará la persona correcta. Bueno, y estaremos felices de también verte más feliz de lo que estás. Querida, eres representante de la comunidad latina. Hay una gran exposición cada vez que te toca, por ejemplo, asumir estos grandes premios internacionales, estas producciones de Telemundo. Y bueno, hoy el pueblo venezolano ha sido muy maltratado, ha sido como que muy, poco bien recibido en países como, bueno, sin nombrarlo. Tú como una mujer, tal vez, tan latinoamericana, que te ha tocado representar papeles y trabajar con Perú, con Colombia, con Ecuador. ¿Cuál es el mensaje? Tal vez a las comunidades latinas que te admiran, que sienten que tu voz puede ser poderosa con respecto un poco a esa gran dificultad que están viviendo nuestros compatriotas. Hoy en día, nuestro país está viviendo, bueno, los venezolanos estamos viviendo una situación muy dura, pero lo que no se le puede olvidar a todos los países, a todas las comunidades, es que hoy nos está tocando a nosotros y en cualquier momento les toca a ellos. entonces yo creo que todos, todos tienen que abrir su corazón y es un tema que a mí me duele mucho el hecho de que nos haya tocado migrar a todos, que nos haya tocado irnos a distintos países, que las familias se hayan separado como lo han hecho, porque ves familias desintegradas y que lo mínimo, o sea, lo mínimo que esperamos es que puedas volver a comenzar de cero y tenerla, volver a tener una vida en otro país, entonces que te abran las puertas, oye, lo que están pasando, lo que están pasando los venezolanos en Venezuela le puede pasar a cualquiera, a cualquiera de estos países. Contra lo que está pasando en el mundo, ahora hablemos un poco de temas globales, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿La fractura familiar? ¿El descontrol de los niños en las redes sociales? ¿Qué te quita la atención y puede generar tal vez un toque de ansiedad de toda esta revolución tecnológica? ¿Qué es lo que te da tal vez un cierto paro? Mira, sí, y uno como mamá, este, quiero, no, no, la palabra no es no equivocarme, porque por supuesto que nos amamos a equivocar miles de veces educando a nuestros hijos, pero yo quiero tener las palabras correctas para poder guiar a mis hijos, sobre todo en eso, en la educación sexual, en todo esto, en todo esto que, que para todos es nuevo, tantas palabras nuevas. A veces mis hijos llegan con palabras que yo ni siquiera conocía y yo me he tenido que, este, pues, documentar. Sí, documentar y he tenido que aprender. Me preocupa eso, me preocupa no saber, yo sé que los voy a saber guiar porque yo voy a aprender y estoy aprendiendo con ellos en el camino, pero como mamá, uno siempre se preocupa de no tener las palabras correctas, de no enseñarles lo suficiente. Me preocupa mucho todo este tema de las redes sociales y el acceso que tienen los niños hoy en día con la tecnología es una locura. Entonces, pues sí, me preocupa no saberlos guiar, no hacerlo de forma correcta, para eso me estoy ocupando, o sea que no debo preocuparme, pero sí, sí es un tema que está en prioridad. Que está en prioridad, sí. Mi última pregunta tiene que ver sobre los miedos. ¿Tienes algún miedo? ¿Mantienes algún miedo? ¿Mantienes algo que pueda desestabilizar tus emociones por algo improvisto, por algo que no ha llegado, por algo futuro incierto? ¿Cuál es lo que realmente puedes estabilizar, Gaby, por algo que se descontrola de los temores? Mis temores tienen que ver 100% con mis hijos, o sea, por que estén bien, que nunca les pase nada, pero de resto yo creo que he logrado, creo no, estoy segura, he logrado que nada me desestabilice, o sea, le he dado prioridades a otras cosas y trato de, mira, definitivamente nosotros no controlamos todas las cosas, lo único que tenemos en control es cómo reaccionamos ante cada situación, entonces, eso, cuando ya lo concientizas, cuando ya lo entiendes, muy pocas cosas te desestabilizan, entonces, lo único, mi patica débil son mis hijos, o sea, esos son temores que además son temores que no deben existir porque no está pasando nada, ¿no? Pero básicamente eso. Palabras finales para los millones de venezolanos que te amamos. que te agradezco muchísimo, que le agradezco, bueno, a todos los venezolanos que quiero estar pronto en mi país, que nunca, que nunca voy a perder el contacto, que afortunadamente tenemos hoy en día las redes sociales y además las redes sociales es muy rico porque tenemos una respuesta inmediata, entonces yo siempre estoy conversando con la gente, yo tengo una comunidad muy grande de redes sociales en la que estoy constantemente activa y que no tengan pena, escríbanme por ahí que yo les voy a estar respondiendo y agradecida, agradecida mucho con la gente porque a pesar de que pasan los años y a pesar de que a lo mejor yo no estoy allá físicamente, la gente me quiere mucho y yo los quiero a ellos por todo ese apoyo y por todo ese amor, así que nada, yo lo que puedo sentir es mucho agradecimiento. Tú sabes que cuando dice uno ¿de dónde eres tú? De la tierra de Gaby Espino, ¿me has escuchado eso? Es como que un baluarte, ese cariño. A mí me lo dicen mucho, la gente que no es de Venezuela se mueren de la risa y dicen la bandera de Venezuela y Gaby Espino, las pancartas cuando estaba la época de las marchas. Se dicen devuélveme a Gaby Espino. Claro, claro, ellos se mueren de la risa y dicen ¿pero por qué? ¿qué es eso? Yo nada, me olviden. Gracias, mi amor querido, gracias por tomarte el tiempo, por querer entrevistarme, gracias, de verdad. un gran logro profesional y personal, gracias a ti. gracias a ti. En exclusiva, momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. ¡Gracias!